Y enfrentar a Chivas es un equipo que juega bien, que son los campeones, pero yo creo que también Monterrey nunca se tiene que hacer respetar la localidad y seguir demostrando que este equipo se apaga en las cosas y siempre pelear. No, yo no te recomiendo que donde vaya con el equipo que juegue, tiene que marcar la diferencia, tenemos que tener un grupo de alto nivel y hermano, yo creo que si queremos muchas cosas hay que ganarle a todo el equipo. Yo creo que todo el mundo tiene el objetivo muy claro que es ganar títulos, es lo que nos falta acá. Y este grupo día a día siempre hablamos, que está el semestre, que está el semestre, porque la verdad, da muchos años sin ganar nada, entonces yo creo que también con los compañeros que han llegado, vienen con un animal pensamiento de hacer historia en este grupo y día a día trabajamos para eso. Yo lo que te digo es que quiero ser campeón, entonces ese es el objetivo, Dios quiera que este semestre sea para que el área haya, que no te lo vea, que no te quiero ser campeón de todos estos tiempos. Y bueno, yo creo que sí, ya está. Gracias por ver el este video. Gracias.